Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Bruno. Bienvenidos al último Disney Planet News del año. ¡Esa! Estoy tan feliz con mis orijitas. Sí, qué lindas. Ay, Sofí, gracias, de verdad. Mínimo me las voy a dejar hasta reyes, ¿no? Pregunta para los fans de Soy Luna. ¿Vieron el primer adelanto? Si no lo vieron, vayan, lo miran y vuelven para comentarlo acá. Tenemos un resumen de las cosas más importantes. Las más destacadas. De todo lo que nos piden ustedes en sus comentarios. Las que más nos gustan a nosotros. O sea, ¿a qué se nos antojó? Todo lo que se viene en este 2018 maravilloso. Soy Luna sale de gira, primero por Europa y después por Latinoamérica. Y en marzo llega a Broadway el musical de Frozen. En marzo se estrena la nueva temporada de Andy Mack, que viene con un episodio especial que parece que está buenísimo. Y otros dos temas muy importantes en nuestra agenda en 2018. Las nuevas temporadas de Soy Luna y Once. Yo puedo contar que hizo un personaje en Once, que era el líder de un mundo nuevo. No, hay que esperar. Lo único que les puedo decir es que la barba de Bruno tiene que ver con la nueva temporada de Once. ¡Qué año! No, ¿cuántas cosas nos esperan? ¿Cuántas series? ¿Cuántas películas? Yo no sé si voy a llegar, pero prometo que voy a intentar ver todo. Despídanse de esta cara porque Bruno arranca en 2018 sin barba, chicos. Bueno, pará, pará que todavía no tomé la decisión. Tengo que sacar turno. ¡Campano de saludos! ¡Ah, muy bien! Chicos, les deseamos todo lo mejor que pasen un súper año nuevo con la gente que más quieren. Y que se cumpla todo lo que se propongan, chicos. ¡Nos vemos el año que viene, acá en Disney Planet News! ¡Campano de saludos! ¿Pero este de quién es? Mira. Hola, amigos de Disney Planet News. Estoy acá para desearles muy, muy felices fiestas. Espero que la pasen increíble. Y quiero que se queden acá atentos a todas las novedades de Soy Luna que no saben todas las que hay. ¡Los quiero!